Si tú hablarás con Dios, las cosas cambiarán Orando, cualquier necesidad la puedes alcanzar Orando, entrégale al Señor las penas y el dolor Orando, bendita es la oración, se puede hablar con Dios Orando, bendita es la oración, se puede hablar con Dios Orando Orando Cualquier necesidad la puedes alcanzar Orando Regale al Señor las penas y el dolor Orando Bendita es la oración, se puede hablar con Dios Orando Bendita es la oración, se puede hablar con Dios Orando Bendita es la oración, se puede hablar con Dios Bendita es la oración, se puede hablar con Dios Orando Bendita es la oración, se puede hablar con Dios